Si completaste, andá yendo para la pista, dejame el lugar ahí para ponerme detrás y yo te voy a formar, ¿sí? Ok, me faltan dos motores que estoy... ¿La semana se completa? Fíjense, terminando el último motor Sigas, terminando el control Estoy listo Ok, ¿salimos con shocks o sin shocks? No, no, sin shocks Le ponemos 30 de elevado Bien, con dos días vamos Vamos nomás 100 100 ¿Crees, Cicletas, Cicletas, Lasella Noce Ocas ¿Crees, Cicletas, Laselo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!